...de preparación se va a realizar en el Estadio Nacional de Nicaragua, el Estadio de Managua, con dos enfrentamientos, Guatemala para el 26 de enero, ante la representación de Nicaragua a las 7 de la noche, mientras que a las 20 horas del día 29, jugará ante la formación de Belice, tres selecciones concentradas en un hermano país, tratando de evitar el contagio de COVID-19. Se ha organizado con los protocolos necesarios en el país nicaragüense, y es el ingeniero Gerardo Pais, presidente de la Federación de Fútbol, que confirmó estos dos enfrentamientos. Pues sí, gracias a Dios, logramos conseguir los rivales. Te digo, no fue fácil, porque el tema del rebrote, el nuevo COVID que está acechando el mundo, pues nos botó casi ocho oportunidades, ocho rivales. Por ahí estuvo Bolivia, por ahí estuvo Canadá, por ahí estuvieron rivales un poquito más fuertes, Cuba, de lo que logramos conseguir, pero gracias a Dios se lograron conseguir estos rivales. Espero que le sirvan al profe Tena, y al final él pueda ir conociendo a los jugadores, que es para lo que se trabaja en este tipo de partidos amistosos. Como es fecha FIFA, hay que aprovechar el momento, y mejor si son resultados positivos, para poder acumular puntos a nuestro favor. Eso es lo que indicó el señor Pais. Definitivamente tenemos que aprovecharlo, los jugadores lo tienen que aprovechar, nosotros como federación, porque acuérdate que finalmente es una fecha FIFA, y el jugar en fecha FIFA te da puntos FIFA, y entonces al final...